hola a todos qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo episodio de inversión simple mi nombre es diego poblete y en esta oportunidad vamos a hablar al detalle sobre qué pasó con silicon valley bank antes quería darles un pequeño recordatorio de que si están viendo esto en youtube recuerden de darle like a este vídeo y suscribirse al canal si es que le gustó lo que ven y si lo estás escuchando por el podcast recuerda de también seguirnos ahí y dejarnos un rating ya que nos ayudaría muchísimo a posicionarnos mejor y de que esto llegue a más personas dicho eso empecemos entonces siguiendo el tema de la semana pasada sobre qué es un bank run corrida bancaria ahora toca explicar el caso que activó todo que es el caso de silicon valley bank quienes se declararon en bancarrota y fueron tomados por la fd y c este bank run al parecer no ha sido el único pues otros bancos también se han visto afectados como el signature bank y otros bancos regionales de eeuu que juntos contaban con miles de millones de dólares de depósitos de personas y de negocios acá les explicaré al detalle qué pasó con silicon valley bank dónde fallaron cómo se salvaron cuál es su conexión con lo que pasó con otros bancos y las conclusiones a las cuales hemos llegado espero que les sirva empecemos aplicando lo más básico que es silicon valley bank entonces silicon valley bank es un banco que existe desde 1983 y fue hasta antes de este colapso el 16º banco más grande de eeuu no es un banco cualquiera pues es un banco especializado en dar préstamos a startups empresas tecnológicas y fondos de venture capital o capital de riesgo estas son empresas con mucho potencial de crecimiento pero a la vez las más riesgosas del mercado debido a esto es que silicon valley bank ha venido creciendo de una manera muy rápida los últimos años pues la pandemia trajo muchas ventas y muchas nuevas rondas de inversión a estas startups y empresas tecnológicas por lo cual silicon valley bank se vio muy beneficiado por todo este movimiento y creció de manera exorbitante en depósitos llegando hasta más de 200 mil millones de dólares entonces qué pasó con silicon valley bank como ya les comenté en el episodio anterior sobre qué es un bank run y cómo les puede afectar los bancos invierten los depósitos y sus ahorradores en diferentes activos pues ahí hacen gran parte de sus ingresos por ejemplo le pagan al ahorrador el 0.3% de interés por dejar su dinero ahí mientras que ellos agarra ese dinero y lo invierten en algo que rinda 2% anual por ejemplo entonces se quedan con ese diferencial de 1.7% hace sentido ahora qué pasa si sus clientes principales como startups pasan por una casi recesión como la que estamos ahora pues bajan sus ventas y además se les dificulta levantar nuevas rondas de inversión entonces si juntas estas dos cosas a dónde va a buscar dinero la startup pues obviamente a su cuenta de oros ahora una vez que van a su cuenta de oro se piensa sacar mucho más dinero de lo que el banco esperaba hasta que llega un momento donde el banco se queda sin liquidez para pagarles y se ha forzado a vender sus inversiones que por ahí tiene corriendo para poder cumplir con sus clientes o depositantes entonces en el caso de silicon valley bank estas inversiones estaban bastante metidas en bonos de la tesorería americana y valores respaldados por hipoteca que en inglés se llama mortgage back securities en otras palabras están invertidos en préstamos a gobierno americano y préstamos hipotecarios entonces en teoría estos activos son considerados seguros pues al ser de renta fija te devuelven el capital más tus intereses ganados siempre y cuando no las vendas y las mantengas pero acá viene el tema estos bonos vienen con un yield que es como un dividiendo o interés que te paga a favor de hecho en este caso tenían 21 mil millones de dólares en un bono de tesorería que le estaba pagando 1.79 por ciento anual por tres años y medio pero qué pasa cuando la fed empieza a subir los intereses en los bancos pues ahí aparecen nuevos bonos obviamente emitidos por el gobierno que pagan un alto interés fijo entonces se la piensan bien para qué quiero un bono que me dé un retorno 1.79 por ciento así que puedo conseguir un bono nuevo que me ha pagado 2.5 por ciento anual entonces ahí es cuando se dificulta la venta del bono pues nadie quiere comprarlos entonces silicon valley bank se ha obligado a venderlos con un descuento o pérdida una pérdida de 1.8 mil millones de dólares en este caso entonces qué pasó esta venta con pérdidas hizo pública y todos se enteraron lo cual preocupó a muchas personas sobre todo startups que tienen sus fondos ahí y a quienes el seguro FDIC no les cubre pues este seguro de FDIC sólo cubre hasta 250 mil dólares y las startups que tenían ahorros ahí obviamente tenían mucho más dinero que eso entonces muchos empezaron a retirar sus fondos por temor a perder su dinero agravando la situación aún más y incluyendo hasta Peter Thiel quien le metió a muchas startups para que retienen su dinero entonces acá viene el segundo problema como el banco llena ese hueco de 1.8 mil millones que perdieron a vender estos bonos más baratos pues anunciaron de que iban a vender sus acciones en la bolsa de valores para tener más efectivo y ya pueden adivinar qué trajo eso pues más pánico más retiros del banco y encima ahora mucha gente vendiendo las acciones del banco llevando su valor algo mucho menor y al final como cocción dinero silicon valley bank para para sus depositantes pues después del intento de conseguir dinero vendiendo sus bonos y luego vendiendo acciones los cuales trajeron un desastre más fuerte aún al final la FDIC que es el federal deposit insurance corporation que es una organización del gobierno americano encargado de asegurar y proteger a oradores tuvo que tomar control de licitación silicon valley bank tuve que declararse macarrota y la FDIC toma control del banco y se encarga de conseguir el dinero a los depositantes incluyendo aún a aquellas personas y empresas que tenían por encima de los 250 mil dólares que te cubría el seguro entonces para quienes descubrir el seguro es decir los que tenían menos de 250 mil dólares el depósito le llegaría de manera inmediata ya que el fondo lo puede cubrir y a quienes superaba este monto de sus cuentas recibieron un certificado indicando de que se les pagaría el monto restante una vez que vendan todos los activos que quedan de silicon valley bank y que se les pagaría viviendos por adelantado hasta que eso pasó en otras palabras los depositantes fueron salvados y nadie pierde su dinero ni siquiera los que tienen por encima de 250 mil dólares el dinero sale del DIF que es el deposit insurance bank que es un programa creado por la FDIC y sirve como un fondo que se dio como acumulando gracias a dos cosas por un lado asesorías trimestrales que la FDIC da a otros bancos lo cual es pagado por los bancos y intereses de inversiones en monos americanos entonces se podría decir de que el dinero para salvar a todos sale de los mismos bancos y no tanto de primer más dinero o el bolsillo de personas que pagan sus impuestos en eeuu como bien indicó Joe Biden en su discurso en qué se diferencia esto del rescate de la crisis financiera de 2008 pues en el 2008 el gobierno básicamente regaló dinero a los mismos bancos para que esto se empiece a prestar más dinero salvar la economía y restablecer la confianza en el sistema financiero esto llenó a los bancos de dinero e hizo que sus valoraciones se recuperen en la bolsa de valores que sigan creciendo en este caso el gobierno no está haciendo un rescate al banco como hicieron en ese entonces de hecho el banco se declaró en bancarrota y junto con eso perdieron todos los empleados e inversionistas que estuvieron invertidos en el banco Silicon Valley sin embargo lo que sí se salvaron fueron los que tenían el dinero guardado en el banco esto incluye personas startups y fondos de venture capital que nuevas regulaciones se crearon como sabrán cada crisis trae un aprendizaje y con eso a una revolución nueva para evitar de que ese tipo de desastres se provoquen de nuevo de hecho por ejemplo con el crash de 1929 fue que recién se creó el fondo de seguro de depósito de eeuu que se llama FDIC en esta oportunidad se creó un nuevo programa de financiamiento a bancos llamado el Bank Term Funding Program o BTFP que ofrece básicamente préstamos de hasta un año a bancos asociaciones de ahorro de crédito y otras instituciones financieras la idea es que la BFTP pueda dar estos préstamos rápidos de duración de un año en caso de emergencias en donde un banco no pueda cumplir con sus depositantes y evitar una corrida bancaria entonces estos préstamos se darían a bancos en donde aceptan como colateral bonos en la tesorería americana valor respaldado por hipotecas y otros activos financieros donde los bancos usualmente invierten como los bonos donde había invertido silicon valley banco entonces con esto los bancos tienen una salida rápida de donde conseguir dinero y evitar que se repita una situación como esta en la descripción del vídeo o del podcast lo voy a dejar en el enlace donde pueden ver más sobre BTFP ahora todo esto afecta a otros bancos pues si la corrida bancaria de silicon valley bank causó otras corridas en otros bancos como signature bank y otros bancos regionales en eeuu eso trajo pánico entre inversionistas entre clientes causando más retiros y una caída en los bancos en la bolsa de valores esto llegó hasta bancos grandes como bank of america jp morgan y hasta el banco credit suisse aunque no de manera tan directa algunos bancos se crearon en bancarrota y otros fueron comprados por bancos más grandes a precios bajos afectando a muchos inversionistas que habían invertido en estos bancos sin embargo al parecer sin afectar a sus depositantes o clientes bueno amigos esto fue lo que pasó con silicon valley bank fue la chispa que inició una nueva posible crisis bancaria lo cual felizmente se pudo entrar a tiempo y se ató rápido para que no llegue a escalar a una crisis mayor este fue un caso particular donde se juntaron muchas cosas a la vez una de las principales siendo que la gran mayoría de los clientes de silicon valley bank no les cubría el seguro ya que tenía fondos muchos mayores a 250 mil dólares lo cual elevó el pánico esto es algo que deberían haber previsto y controlado sea en una mejor diversificación de sus inversiones o mejor análisis de qué hubiese pasado si las tasas de interés subían como se han venido haciendo pero te hace pensar un poco sobre cómo el mal manejo de un solo banco puede traer repercusiones tan grandes en todo el sistema financiero global entonces felizmente el gobierno americano pudo salvar la situación por ahora pero creen que ya terminó el problema o que podríamos ver más repercusiones espero que el tema de hoy les haya gustado y por favor recuerden dejar su comentario pues me encantaría ver sus opiniones que tengan un excelente día